¿Menos un millón de puntos? Espera, ¿qué ha pasado? No me jodas. Alguien acaba de gastar... ¿Quién ha gastado un millón de puntos? ¿Quién acaba de gastar un millón de puntos? ¿Quién ha sido el hombre? ¿Quién ha sido la persona que acaba de gastarse un millón de puntos? Es que claro, ya lo tengo tan mentalizado del puto sonido del puta que rico, eh, que es que ni me he dado cuenta. O sea, pensaba que era un domingo más, ¿sabes? Un lunes más. Estoy buscándolo. ¿Dónde está el loco que se ha gastado un millón de puntos, por favor? Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Recompensas. Amarillo los plátanos. Esto se lo devuelvo porque... No ha contado. No. ¿Vídeo gato o no? Todas las solicitudes. Hace seis minutos. Martín, vídeo que rico, eh. Martín, dos mil noventa y ocho se ha gastado. Pero este tío está bobo, ¿o qué? ¿Para qué? ¿Que no? Se acaba de gastar. Pero, vamos a ver. Vale, te lo devuelvo, pero que sepáis que no voy a devolver un millón de puntos otra vez si estáis en plan poniéndolo cuando no es el momento. Ahora mismo no sale porque ya sabéis que tenéis que esperar cinco minutos. Así que la gente esta, o sea, lo estoy explicando y lo seguís haciendo. Pues no te, no os devuelvo los puntos. A ti sí. A ti sí y a ti no. Completado. Ala, ya está. A ti no se te devuelven los puntos. Estáis locos, tío. Un millón de puntos, tío. Para enviar eso. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío?